¡Qué locura! El sol, la luna y las estrellas son fuente de energía del psíquico Ricardo Hallandó! Era una obra que dio cosas positivas, cosas buenas. ¡Enrique! ¿Ah? Nuestro invitado. Mi hermano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, Daniel. Mucho gusto. Encantado de la vida. Bienvenido a Venezuela. Gracias. No le he explicado. Termina de explicarlo. Esto es un programa de un psíquico que está matando la liga. En resumidas cuentas, compadre, estamos de moda para que sepáis. Y está hoy, ¿verdad? Adivinando hasta los primeros teteros. Sí, es buenísimo. Vamos para que lo conozcan. Se llama Ricardo. Ok, perfecto. Pero tremendo, tremendo... ¡No, no, no! Yo te estoy tirando. Acabo de terminar ahorita. Ya. Ah, bueno, sí. Enrique, me has dicho que... El Ricardo. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando estoy en entrenamiento y que estoy ahorita más o menos un poco que estaba concentrado, entonces estaba haciendo un poco de retiro. ¡Déjame! 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 Y de verdad que nos place muchísimo contar con una gran estrella internacional de muchísima trayectoria. Infinidades de novela a nivel latinoamericano. Un gran orgullo de México. Nos visita hoy la gran estrella internacional, Leonardo. ¡Bravo! 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 ¿Cómo estáis, mi hermano? Muy bien, gracias. Por favor, si eres tan amable. Oye, ¿cómo nos place, Leonardo, que se encuentres con nosotros, de verdad? Un gran orgullo, de verdad. Un aplauso, que se escuche en el estudio. Gracias. ¿Qué cantidad? ¿Cuántas telenovelas, Leonardo, son...? Alrededor de 40. ¿40 telenovelas? ¡Oh! Ha hecho más novelas que a Raúl, casi. Raúl Amundaray. Raúl Amundaray, una gran estrella nuestra. Sí, que está. Ya, corta un momentito. ¿Qué pasó? Disculpame, Leonardo, pero es que yo... ¿No le dije? Sí, sí, le dijimos los zapatos, que te quitaba los zapatos. Ah, no, sí, sí, disculpe. Sí, pero lo que pasa es que vos sabés con las prevenicaciones del viaje. Ya ha pasado varias veces. Vamos para esto. No, 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 disculpe. No, sobre todo ahorita. Leonardo, si eres tan amable, una pregunta. ¿Has tenido oportunidad de relacionado lo que es el misticismo, lo que ha sido más o menos el tarot, lo que es más o menos el apio España, el tarot simulato, algo de eso? ¿Has tenido oportunidad de...? Sí, pues como todos, ¿no? Un poquito de curiosidad y alguna vez que me han leído las cartas. Qué bueno. Lo importante es que llegarte al universo de Ricardo, porque el gran Ricardo lo sabe todo. Ok, vamos entonces, por favor, si eres tan amable. Pica la carta, por favor. Gracias. Atención. Leonardo, gran artista internacional, mexicano, quien nos place hoy que esté con nosotros. Atención. Leonardo, del signo cáncer, 50 años, Leonardo. Oye, loco, y te mantienes muy bien. Oye, gracias. Era como me decía un amigo mío, ay, parecía ahí un mueble Luis XV, estás muy bien acabado. No, mentira, ese es un mal chiste. Muy bien que se conserva el compadre aquí. Atención, 50 años. Loco, hay algo... Por favor. Cerra de que un momentico, Eduardito. Loco, hay algo bien interesante que yo veo aquí. Tenés que tener... ¿A vos te gusta vacacionar en lo...? Veo algo... Colorado, Aspen, podría ser. Sí. No me dejéis mentir, por favor. Decíselo tú a Latinoamérica, por favor. No, sí, 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 me gusta mucho ir a la nieve. ¿Vos tenés un gusto muy particular por el color negro? Sí, sí. No me dejéis mentir, decíselo a toda Latinoamérica, por favor. No, pues sí, sí, me gusta mucho el negro. Ok, importante. Mucho juicio, ¿qué os gusta con los negros? Mucho juicio. Ahora, atención. Veo algo aquí también de un... de una mascota. No lo veo muy... Dame la mano, por favor. Un perro pudiera ser. ¿Vos tenés una mascota? ¿Vos tenés un perro? Sí. Sí, 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 tengo un perro. ¡Achala! Hay algo... Yo veo... Te veo con un futuro bien interesante en lo que es la telenovela. Hay algo que veo... Un proyecto... Es como un proyecto, no sé si es... Colombia... Perú... ¿Vos sabés que en Perú ahorita se están haciendo unas producciones bien interesantes a nivel latinoamericano en lo que es la industria de la televisión como tal? Y yo te veo en un proyecto bien, 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 pero muy interesante que va a ser loco lo que va a romper. Es posible, no sé si este año... Ya va, vamos a cortar. ¡Vamos a ganar y darlo! 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 ¡Sí, vamos a ganar y darlo! ¿Lo hacemos hoy? No, me tiene loco con la pecueca. ¡Listo! ¡Purricure! ¡Por favor! ¡Acabo de pasar una pena con el señor horrible! ¡Mira esta pudrición, chico! ¡Me está oliendo algo desde hace rato! ¡Lo he dicho diez mil veces, por favor! ¡Enrique! ¡Y entonces! Bueno, pero yo les digo, eso está metido en el cuarto con un picure enorme. ¡Ajá! ¡Pero a quién se le va a ocurrir metiendo esto con un picure! ¡Está ahí loco, chico! ¡Leo y esa pulsera, loco! Que a mí desde hace rato que llegaste me llama la atención. Que yo... Mira, vos sabéis, por ejemplo, mirá... Mira, por ejemplo, lo de mi gusto, más o menos lo que tengo. ¿De dónde viene un poco ese gusto particular? Está un poco de moda y esta viene de Tíbet. ¿Del Tíbet? ¡Dios! Oye, qué bueno. Cuéntame un poco. ¿Hay alguna historia particular con ella? Es para avanzar locos. Como soy muy agresivo. ¿Quién es agresivo? Yo un poco. Entonces cuando me empiezo a poner agresivo, empiezo a pasar cuentas. ¿Cuántos años tenéis de casado? Voy a cumplir exactamente 12 años de casado. ¿12 años de casado? ¿Va bien todo? Sí. Gracias a Dios. Sí, sí. ¿Está ahí completamente seguro de eso? No sé. Sí. ¿Quién es José Lías? Mi mejor amigo. ¿Hay un amigo particular llamado José Lías? Sí, sí. Un gran actor además. José Lías Moreno. ¿Y le... ¿Le tienes un cariño bien particular? Sí, sí, desde que éramos niños casi. Ya, para un momentico. Loco, yo veo algo extraño ahí con el amigo tuyo, con José Lías o con la mujer tuya. Ay, no. No, pero no se puede tocar. Yo no sé si vos te habías dado cuenta de eso. Yo no sé si habías visto algo. No sé hasta qué grado podrá ver la confianza de vos, de José Lías y vos con tu mujer. Si yo puedo decir eso, que a vos le están poniendo los cuernos, bueno. No, 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 no. No, 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 bájale, no. No, 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 o sea. Una cosa es que leas las cartas, una cosa es que seas psíquico y otra cosa es que me digas que me están poniendo los cuernos. No, pero no estoy diciendo nada. Y tú sabes que es difícil, aceptar las cosas y ser hombre para aceptar, eso es bastante difícil, pero hay que tener que aceptar las cosas. Porque eso lo tengo y de solo. Y eso te lo demuestro a la hora que quieras, fíjate. ¿Cómo hacemos entonces? Pero vamos a... Como quieras, a la hora que quieras. Yo no tengo bronca. Vamos a con la patilla. Sí, vamos a con la patilla. ¿A vos te han leído la pepa alguna vez? No. No te han leído la pepa, o sea que estás virgencito con la pepa. Bordelo, por favor, y agarrá. Puede ser aquí en esta esquina que hay bastante pepa. Ok. Ahora dame esa pepa. Ok. Atención, voy. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil aceptar muchas cosas. Me vuelve a salir otra vez lo de tu mujer y te veo la cara otra vez desencajada y yo no quiero llegar. Yo prefiero entonces cortarlo, hermano, porque la cara tuya entonces a mí no me gusta. Ya habla de otra cosa, bájale o ya ahí muere. Pido respeto, pido respeto. Pido respeto, quédate viendo, mijo. Tiene que reconocer las cosas. Bueno, pero... Pero, pero, pero... Calmate, calmate. Está bien, está bien, me voy, me voy. Yo no tengo nada que ver. Cuadra tu cacho, cuadra tu cacho, pues eso es tu mayor. Él no quiere que se diga eso y él... Sí, pero vos soy un cachugo, te están dando cacho. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué. No lo de su amigo con su esposa es totalmente falso. Ah. Eso es una broma que yo estaba inventando. Aunque estamos vos cabias. Mucho que tenés, te pido por aquí una cosa.